Muy buena gente de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canal, esta vez es Clash Royale No vamos a decirme a Clash Royale porque Todavía no me metí a Clash Royale Pero no me hice Los auriculares Ya os voy No se para que cierre No se para que se me sacara Que luego no me prenda Y los auriculares cada vez están mas locos No, no aguanto A lo mejor vamos a jugar a este Porque este está mejor Bueno, perdon Si, ya se Mira, este video es el mas raro Si Ya se Que es el video mas raro del mundo Porque Porque si Porque Es el video mas raro del mundo Si Bueno No tengo ninguno de estos tres personajes Porque No tengo ninguno de estos tres personajes Porque No tengo ninguno de estos tres personajes No tengo ninguno de estos personajes No tengo ninguno de estos personajes No tengo ninguno de estos personajes Ayuda a moler a moler Bueno Ya mas aqui y pues ya Ya esta cargando el juego Nada mas vamos Falta un poquito para poner el Que verda Que verda Que lo de me matar A mi no me ha matado Muy dolorido Uno a cero, uno a cero Tampai no pude jugar Mi compañero la tiene Muerto Muerto, mierda Están a mierda, se van a poner los homos Hijoputa ¡Más quemó! Seguí le quedó recorre En pocos segundos de mar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video